Hey que tal amigos que tal están mi nombre es espectacular SPX Saulo como me quieran decir y sean todos bienvenidos a un nuevo video Y amigos como sabrán estamos a tan solo unos cuantos días de que salga la nueva temporada de Fortnite Y siempre que sale una nueva temporada me gusta subirles un video con los mejores mapas de creativo para mejorar sus mecánicas Y así puedan comenzar de la mejor manera la siguiente temporada Como ya saben Fortnite es un juego en el que dependes completamente de tus mecánicas Dependes de tu habilidad para construir, para editar, de tu movimiento y de tu puntería Y los mapas de creativo son una herramienta importante para mejorarlas Así que en este video te voy a enseñar los mejores mapas de creativo que yo considero en verdad te van a ayudar a mejorar más rápido Así que amigos si les gusta y sirve el video no olviden dejar su like porque ya saben que me ayuda bastante En serio dejen su like es muy fácil es muy rápido Recuerden suscribirse y activar la campanita para que nunca se pierda ningún video de este bonito canal Y amigos recuerden que al final del video le mando saluditos a algunas de las personas que utilizan mi código de creador Yo SPX en la tienda de Fortnite y me mandan publicación tanto a mi Twitter como a mi Instagram Recuerden que está por salir el nuevo pase de batalla y yo les agradecería de todo corazón a los que me quieran apoyar utilizándolo También voy a estar regalando unos cuantos pases en un sorteo en mi Twitter para los que me quieran ir a seguir El link estará tanto en los comentarios como abajo en la descripción Sin más por agregar amigos comenzamos con el video Amigos y el primer mapa que les quiero mostrar es el mapa de calentamiento de Beezel El código lo estarán viendo en pantalla Si no recuerdan que todos los códigos van a aparecer abajo en la descripción para los que lo quieran ver Este es un mapa bastante sencillo, bastante simple, no les voy a mentir Hay una parte que me gusta mucho donde puedes practicar tu Pins Control libremente También hay una parte donde hay como un Edit Course en donde hay distintas dificultades que puedes hacer Hay doble edits, triple edits, cuádruple edits, lo que sea que necesites practicar En sí, este es el mapa perfecto para cuando recién te conectas y simplemente quieres calentar un poco Desde este mapa ya les había hablado en mi video del Pins Control Es realmente el mejor mapa para mejorarlo Estoy 100% seguro que si lo comienzan a utilizar, tarde o temprano van a mejorar su Pins Control Este mapa cuenta con 16 obstáculos o 16 pistas en las que ustedes van a tener diferentes movimientos Y diferentes tipos de edits que tienen que hacer para hacer Pins Control a su rival No me voy a explicar muy a detalle en este mapa porque recuerden tengo un video donde les hablo específicamente del Pins Control Pero estoy seguro que este sigue siendo y seguirá siendo uno de los mejores mapas si quieren mejorar sus mecánicas Amigos este siguiente mapa es uno super importante si lo que quieren es mejorar su puntería Siempre les he hablado de la importancia de practicar los duelos de puntería porque considero es la manera más fácil de mejorar Este mapa es muy padre porque te da la opción de buscar partidas a través del matchmaking Que quiere decir que si tu no tienes a nadie con quien jugar puedes buscar a una persona de tu región hacia el azar Y vas a terminar encontrando partida Ya nada más lo que tienes que hacer es seleccionar el arma que prefieras Podría ser un rifle, su fusil o escopeta, decidir la vida que van a tener y meterte a alguna de las distintas situaciones que te presenta Puedes pelear en distintas situaciones que te pasarían en una partida de verdad Puedes practicar en una box con un cono, con una escalera, en una box sin nada En fin, el chiste es que practiques lo más que puedas No importa si eres jugador de teclado o de mando Porque si, que yo sé que practicar la puntería puede ser más común en teclado Pero aunque la mayoría piense que los jugadores de mando no necesitan practicarla Créeme que si, si tu eres un jugador de mando que no practica su puntería ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no lo haces? Créeme que si lo puedas hacer vas a empezar a notar los resultados Y amigos yo considero que practicar 1v1s en Realistic es una de las mejores formas para practicar tus mecánicas en peleas en Fortnite Este mapa está muy padre porque también te da la opción de si no tienes a nadie con quien jugar utilizar el matchmaking para encontrar a alguien Los Realistics es la simulación perfecta de una partida de verdad Porque no tienes todos los matchs del mundo, todas las balas, no empiezas desde el mismo lugar Es como si estuvieras peleando en el mapa de Fortnite Además de que esto te sirve como práctica porque todos sabemos que no se siente la misma presión en creativo a como la sentirías en una partida de verdad Y si tu eres alguien que considera que le falta mucho a la hora de pelear Practicar en este mapa es esencial para ti Así que espero que una vez ya te vuelvas muy bueno en las peleas de Realistic Empieza a dominar todas tus peleas que tengas en las partidas de verdad Amigos este siguiente mapa es uno completamente dedicado a la puntería Creo que ya se los he enseñado bastante pero nunca me voy a cansar de hacerlos por si aún no lo empiezan a utilizar Se trata del Lame Trainer de Skabok Aquí tu puedes utilizar el rifle que quieras, la escopeta que quieras Y tiene distintas simulaciones que pasaría en una partida Últimamente he estado usando mucho esta que se trata de tiempo de reacción Te lanzan un bot a tu caja y tú tienes que tratar de eliminarlo rápidamente antes de que él te comience a disparar También sigo utilizando todos los modos clásicos que te ayudan con tu puntería con el rifle Ya saben que está la opción de practicar con el bot moviéndose horizontalmente La clásica también con el bot moviéndose verticalmente Y la última y mi favorita que es con el bot moviéndose en movimientos random, en movimientos al azar Este mapa es el mejor para mejorar su puntería con el rifle De verdad si ustedes sienten que eso es lo que más les cuesta ¿Qué están esperando para poner el código y empezar a practicar? Y amigos recuerden que la sensibilidad es una parte fundamental del juego Y este mapa ayuda bastante a encontrarla Si ustedes sienten que el robot se desadelanta o que su mira está muy lenta en comparación del robot Súbanlo Si sienten que no controlan la mira y se le adelantan al robot Entonces bájensela Y por último está esta situación que igual sigue siendo de tiempo de reacción Y te ayuda a practicar bastante los flicks Háganme saber en los comentarios si ya han utilizado este mapa por videos anteriores Y díganme que tanto les ha servido Y amigos un modo de juego que acaba de salir recientemente son las songwars de 50 personas Para entrar simplemente tienes que darle listo a creativo Irte hasta la parte izquierda donde dice poner un código Y pondrán el código que estaré dejando tanto en la descripción como en pantalla Ustedes pueden pensar Oye pero de que me puede servir practicar songwars de 50 personas Si es el modo de juego más lagueado y que posiblemente no me tomaré tanto en serio Pero quiero que sepan que realmente es una práctica increíble Las songwars de 50 personas simulan bastante bien el lag del final de una partida También si tú eres alguien al que le cuesta rotar Estas songwars te van a ayudar bastante a identificar por dónde y cuándo es que deberías realizar tus rotaciones Además de que no tardas tanto en entrar a una partida Como tardarías metiéndote a alguna partida personalizada o alguna custom Además si eres de otro estilo de juego o te gusta jugar más agresivo como me gusta a mí Estas songwars también te ayudan a practicar tus peleas en este tipo de servidores Yo lo que hago siempre es tratar de pelearle absolutamente cada persona que vean el server Eso a veces no va a salir muy bien Pero créeme que esta práctica te va a ayudar a mejorar bastante tus peleas al final de las partidas O en dado caso que prefieras te va a ayudar con tus rotaciones Y por más que yo les siga enseñando videos de mapas de creativo y ustedes lo sigan jugando Quiero que sepan que esto no va a funcionar o no les va a servir mucho si no ponen las cosas en práctica Recuerden que no se pueden quedar estancados solamente en creativo Tienen que empezar a practicar y a conseguir experiencia Porque al final de cuentas la experiencia va a seguir siempre siendo lo más importante Y amigos esto es todo por el video de hoy De verdad espero que los mapas les ayuden, que les sirvan y que puedan mejorar sus mecánicas Si es así amigos no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita Para que nunca se pierdan ningún video De verdad es que esta siguiente temporada voy a estar subiendo muchos videos Le voy a echar muchísimas ganas Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dieron en esta Quiero que sepan que los quiero bastante Quiero aprovechar ahora para mandarle un saludo a algunas de las personitas Que han utilizado mi código de creador USPX en la tienda de Fortnite Y me han mandado alguna publicación ya sea o a mi Instagram o a mi Twitter Le quiero darles las gracias a En serio ya saben que mi código de creador es la manera más fácil y directa Apoyarme y de verdad que les agradezco de todo corazón a todos los que lo utilizan En fin amigos espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima Adiós